Palabra, recibir la revelación de tu enseñanza Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo Equípanos Padre con la unción quíntuple y permite Señor que tu iglesia sea edificada, sea bendecida En el poderoso nombre de Jesucristo, amén y amén Mire hermano, vamos a estar esta noche iniciando un tema que seguramente voy a, si Dios permite Y me da la vida y me lo concede, tal vez lo terminemos el día viernes Pero hoy vamos a iniciar hermanos esta enseñanza Y le puse como nombre, fíjese que le quería poner el misterio del nombre Pero me quedé con el nombre del hijo Fíjese que en este año de revelación el Señor nos va a ir acercando el Zoom Vamos a ir teniendo un acercamiento de la verdad bíblica, de la verdad de Dios Y cada día vamos a ir comprendiendo un poquito más, un poquito más las escrituras Yo quisiera hermano Entrar de lleno, de entrar de lleno a la exposición Y quiero llevarlo a Mateo capítulo 28 Verso 19 Mateo 28, 19 dice Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Note por favor que el Señor está dando una orden Está dando una comisión, una dirección y es hacer discípulos Pero el discipulado hermano se comienza cuando alguien está bautizado O sea cuando alguien se bautiza Haga de cuenta como que en ese momento es su inscripción Es la inscripción al discipulado el bautismo Porque si no se mete al agua, no se bautiza, no nace del agua No va a poder tener la capacidad de comprender el discipulado Puede hacer que se quede con letra Pero no tenga revelación, no tenga rema Pero lo que me llama la atención es que dice En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Entonces esto me da a entender que hay un nombre asignado para el Padre Hay un nombre asignado para el Hijo Y hay un nombre asignado para el Espíritu Santo Pregunto, ¿cuál será el nombre del Espíritu Santo? Podríamos llamarle Consolador Porque el nombre está implícito en la función que desempeña Podríamos Consejero Pero ¿qué otro nombre podrá tener el Espíritu Santo? Dios, el Padre Porque el Espíritu Santo es Dios El nombre del Padre Y-H-W-H Pero el nombre del Hijo Y se menciona en repetidos versículos En el nombre del Hijo Y por ejemplo dice Aquí no se nos revela Aquí nada más dice En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Esta noche vamos a estar meditando En el nombre del Hijo En el nombre del Hijo ¿Cuál será el nombre del Hijo? Entonces el Hijo Empieza a dar instrucciones en el libro de Juan Y lo dice de esta manera Dice Y todo lo que pidieres al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre sea glorificado En el Hijo Y si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Si algo pidieres en mi nombre Y todo lo que pidieres al Padre En mi nombre Y el primer versículo que leímos En el nombre del Hijo Entonces si yo voy a bautizar En el nombre del Hijo Y voy a bautizar en el nombre Voy a pedir en el nombre del Hijo Y voy a recibir en el nombre del Hijo Me interesa saber cuál es el nombre Me interesa saber cuál es el nombre Juan 15 16 dice No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto Oígame Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidieres al Padre En mi nombre Otra vez mire usted En mi nombre Él os lo dé Padre Te ruego Te suplico En el nombre del Hijo ¿Será que pudiéramos orar así? Si desconocemos el nombre Creo que Que si sería vale decir En el nombre del Hijo Porque dice En el nombre En mi nombre En mi nombre En el nombre del Hijo Pero sería más adecuado Conocer el nombre Tal vez alguien me pueda decir Es que hermano Mire es que el nombre es Jesús Y cuando nosotros oramos Decimos Padre Te ruego En el nombre De Jesús Pero no estamos diciendo Padre te ruego En el nombre De Jesús Si yo pido En el nombre De Jesús Es diferente A decir En el nombre Jesús Entonces Cuando yo digo En el nombre De Jesús Estoy diciendo En el nombre Que tiene Jesús Ahora si yo digo En el nombre Jesús Ya doy por hecho Que el nombre Es Jesús Pero si es En el nombre De Jesús Estoy diciendo En el nombre Que tiene Jesús En el nombre Que no conozco En el nombre Que no me ha sido Revelado En el nombre Que yo necesito Saber que nombre es Está interesante Esto va Entonces Mire hermano Yo le quiero Rogar y suplicar Que usted No se me distraiga No siga usted Nada Nada ahorita Porque si no Nos podemos quedar Con una laguna Y al rato No vamos a saber Como orar Padre en el nombre De Jesús O padre en el nombre Del hijo O padre En el nombre De ese nombre Que no conozco Porque de acuerdo A estos versículos Nos está diciendo Que hay un nombre Que no conocemos Y además El hijo está diciendo En mi nombre En mi nombre En mi nombre Cuando tú vas Y dices Vengo 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 En el nombre De mi papá La persona Te puede preguntar ¿Y quién es tu papá? ¿Cómo se llama? Pues mi papá Se llama Juan Pérez Jolote ¿Sí conocieron? ¿Sí saben Que hay un personaje Que se llama Juan Pérez Jolote? Sí hermano Es un personaje Como hay otro Que se llama Juan Pérez Pajarito ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, sí Y entonces Dice Juan 6 16 23 Dice En aquel día Está hablando Está hablando Jesucristo En aquel día No me preguntaréis Nada De cierto De cierto Os digo Que todo Esto me gusta Que todo Cuanto pidieres Al Padre En mi nombre Os lo dará No dice Que algunas cosas Aquí dice Que todo Vayamos analizando Voy a regresar Tantito Aquí dice A bautizar En el nombre El Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Todo lo que pidieres Al Padre En mi nombre Dice el Señor Yo lo voy a hacer Yo lo haré Yo lo haré Y si algo pidieres En mi nombre Yo lo haré Ahí está hablando Jesús Está diciendo Yo lo haré Nos está garantizando No me elegiste Vosotros Pero la última parte Dice Para que todo Lo que pidieres Al Padre En mi nombre Él Os lo dé Me gusta La expresión Todo No sé cuántos De ustedes Les gusta Esa expresión Todo Todo cuanto Pidieres Todo cuanto Pidieres Todo cuanto Pidieres Ahora Hermano amado Yo quiero Hacerle una Pregunta Usted Tiene Peticiones Que no Le han sido Contestadas Usted Tiene Peticiones Que no Le han sido Concedidas Contésteme Pues Tiene Peticiones Que no Le han sido Contestadas Que no Le ha dado Lo que usted Ha pedido Y por qué No le ha dado Puede ser Varias razones Pedís Y no Recibís Porque pedís Mal Esa es una Razón Que puede Hacer Que estemos Pidiendo Mal Y Que es Lo que Hace Que se Pida Mal Que yo Pida Algo Fuera De la Voluntad De Dios Por eso Tengo Que ser Guiado Por el Espíritu Santo Pero También Me Pongo A pensar Aquí Si no Será Que pedimos Mal Porque no Conocemos El Nombre Vengo En el Nombre De Saber Quién Si Te Llegaron A pedir Algo A tu Casa Y Llega Alguna Person Dice Vengo En el Nombre De No Sé Quién A Que Me Des Esto ¿Qué Dirías? ¿Cómo? No No Pero si La persona La conoces Pero dice No vengo A pedir En mi Nombre Vengo A pedir En el Nombre Pero De No Se Quién Oigan Que Tremendo Y Entonces Aquí Dice Que Todo Lo Que Pidieres Al Padre En mi Nombre Él Os Lo De Juan 6 23 Dice En aquel Día No Me Preguntaréis Nada De Cierto De Cierto Os Digo Que Todo Cuanto Pidieres Al Padre En Mi Nombre Os Lo Dará Hasta Ahora Nada Habéis Pedido En Mi Nombre Pedid Y Recibiréis Pedid Y Recibiréis Iglesia Pedid Y Recibiréis Pedid Y Recibiréis Pedid Y Recibiréis Porque El Que Pide El Que Pide Entonces Hermano Atrévase A pedir Pero Dice Que Pidamos En Su Nombre Que Pidamos En Su Nombre Para Que Vuestro Gozo Sea Cumplido Y Entonces Hermanos Benditos Siervos De Dios Hijos Amados Escogidos Novia Del Señor Jesucristo Pura Cosa Bonita Le digo yo Isaías 9 6 Porque Un Niño Nos Es Nacido Hijo Hijo Nos Es Dado Y El Principado Sobre Su Hombro Y Se Llamará Su Nombre Y Se Llamará Su Nombre Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De Paz Este Este es El Nombre Del Hijo Un Niño Nos Es Nacido Hijo Nos Es Dado Hablando De Jesucristo Y El Principado Sobre Su Hombro Y Se Llamará Su Nombre Admirable En El Nombre Del Admirable En El Nombre Del Consejero En El Nombre Del Dios Fuerte En El Nombre Del Padre Eterno En El Príncipe De Paz Óigame Óigame Cuál Es El Nombre Del Padre Y Cuál Es El Nombre Del Hijo Y Cuál Es El Nombre Del Espíritu Santo Santo Dios Yo Encuentro Por Ejemplo Yo Encuentro Hermano Amado Ahí A la Trinidad Admirable Y Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De Paz Yo Encuentro Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo En Esos Nombres Si 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 Lo Usted Cuál Cuál Será El Nombre Del Padre Ahí Dios Fuerte Padre Eterno El Nombre Del Hijo Príncipe De Paz Y El Nombre Del Espíritu Santo Admirable Consejero Entonces Quiere decir Que el Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Es Uno Y Que En El Nombre Del Hijo Están Los Tres No 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 hay Duda Jesucristo Es Dios Jesucristo Es El Padre Jesucristo Es El Hijo Jesucristo Es El Espíritu Santo ¿Está Está ¿Está Acuerdo Conmigo Entonces Jesucristo Es Dios Que No Le Cuenten Que No Le Digan Que Jesucristo No Es Dios Jesucristo Es Dios Pero Hermano Amado Aquí Hermano Dice Que Su Nombre Es El Nombre Trino Entonces Yo Ya Empiezo Yo Ya Empiezo A Entender Algo Se Me Tiene Que Revelar ¿Cuántos Saben Que Jesucristo Es Dios A Ver ¿Cuántos Saben Que Jesucristo Es Dios Ahora ¿Cuántos Tienen La Revelación Que Jesucristo Es Dios Porque No Es Lo Mismo Saber Que Es Dios A Tener La Revelación Que Es Dios ¿A Cuántos De Ustedes El Hijo Ya Se Les Reveló Como Dios ¿Está Usted Segurísimo Que Ya Se Les Reveló Como Dios Porque Ya Si Se Le Reveló Como Dios Y Lo Tiene Usted A Su Favor Yo Podría Venir Padre Dios En El Nombre De Dios Te Vengo A Pedir O sea En Tu Propio Nombre Y No Hay Para Donde Te Hagas Papito Santo Porque Yo Te Estoy Pidiendo En El A Ti Pero En El Nombre Tuyo Que Está Aquí Esto Es Una locura Hermano No No Yo Me Estoy Entendiendo Perfectamente Bien Pero El Problema Es Que Como Me Explico Con Usted Es Que Esto Tiene Que Ser Por Revelación Es Que Mire Hermano No Es Lo Mismo Saber Que Tener La Revelación Jesucristo Es Dios O No Es Dios ¿Cómo Lo Sabemos Porque Lo Dice La Escritura Porque Nos Enseñaron Que El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Es Dios Pero Ese Es El Conocimiento Pero La Revelación Que Te Dice Y Es Que Ahí Es Donde Estamos Atorados Que Pedimos Y No Recibimos Porque No Sabemos En Nombre De Quien Estamos Pidiendo Porque No Nos Ha Sido Revelado Algunos Ya Ahora Ya Estamos Comprendiendo Yo Le Pido Al Señor Que Venga La Revelación Y Que Aún Pudiéramos Estar Expuestos A Decir Aunque Me Maten Yo No Puedo Decir Que Jesucristo No Sea Dios Hermano Jesús Es Dios Jesús Es Dios ¿Cuántos Lo Saben? Pero No Me Conteste Usted Amén Si No Es Verdad Y A Cuánto Se Les Ha Revelado Si Se Le Ha Revelado Jesús Es Dios ¿Está Usted Seguro? Entonces Vamos Por Buen Camino Y Luego Isaías 7 14 Dice Por Tanto El Señor Mismo Os Dará Señal He Aquí Que La Virgen Concebirá Y Dará Luz Un Hijo Y Llamará Su Nombre ¿Cómo Se Llama? Ahora ¿Cuál Es el Nombre De Manuel? No El Nombre De Manuel Es Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De Paz Porque Es Dios Con Nosotros Es La Trinidad Con Nosotros Es El Padre Con Nosotros Es El Hijo Con Nosotros Es El Espíritu Santo Con Nosotros Ahora ¿Qué Quiere Decir Emanuel? No Hermano Emanuel Quiere Decir Dios Con Nosotros ¿Qué Quiere Decir Emanuel? ¿Y Cuál Es El Nombre De Emanuel? Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De Paz Si Me Estoy Explicando Ya ¿Qué Quiere Decir Emanuel? ¿Qué Dios? El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo ¿Qué Quiere Decir Emanuel? Dios Con Nosotros ¿Qué Dios? ¿Y Cuál Es El Nombre De Ese Dios? Oigan Ahí Vamos Claros ¿No? Y Entonces Esto Se Profetizó En El Libro De Isaías Pero Ya En El Libro De Mateo Se Ve El Cumplimiento Y Dice Y Dará A Luz Un Hijo Y Llamará Su Nombre Jesús ¿Cómo Se Llamará? Ya Nos Cambió La Jugada Porque ¿Cómo Dijo Que 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 Iba Llamar Emanuel Pero Ahora Dice Que Se Llamar Jesús Entonces ¿En Que Quedamos? Se Llamar Emanuel O Se Llamar Jesús Cuando Gerardo Isidro Así Me Llamo ¿Cómo Me Llamo? Chulos Nombres Entonces Podríamos Decir Que El Señor Jesús Se Llamar Jesús Emanuel Se Llamar Jesús Emanuel Dice Pues Aquí Hermanitos Porque La Virgen Concebirá Y Dará Luz Un Hijo Y Llamará Su Nombre Emanuel Y Dará Luz Un Hijo Mateo 1 21 Y Llamará Su Nombre Jesús Porque Él Salvará Su Pueblo De Sus Pecados Isaías Dice Que Se Llamará El Hijo De La Virgen Emanuel Mateo Dice Que El Hijo De La Virgen Se Llamará Jesús Hijo Hermano Entonces Que Quedamos Jesús Emanuel Hermano De Está Complicado Esto Se Tiene Que Entender Por Revelación Está Tremendo Pero Apasionante Pero Esta Noche Algo Nos Va Revelar El Señor En Su Palabra Algo Nos Va A Revelar El Señor En Su Palabra Cuántos Quieren Revelación Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido Al Corazón Del Hombre Son Las Que Dios Tiene Preparadas Para Los Que Le Aman Y Para Los Que Claman Les Tiene Preparada Revelación Entonces Hay Revelación Para Los Que Claman Y Hay Revelación Para Los Que Aman ¿Usted Claman? ¿Usted clama? A ver Le vuelvo a Preguntar ¿Usted clama? ¿De verdad Usted clama? Clama A mí Y yo Te responderé Y te enseñaré Otra versión Dice Y te Revelaré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Amén Pásenle Hermanos No Hay No hay Ahí Algún Diácono ¿Va? Bueno Ni Pastores Entonces Mis Amados Hermanos Ciervos El Nombre Es Un Misterio Por Eso Yo Le Quería Poner El Misterio Del Nombre Porque Resulta Que Tengo Grandes Promesas Grandes Bendiciones En el Nombre En el Nombre Del Hijo En el Nombre Del Hijo Todo lo Que Pidieres En mi Nombre Bautizar En su Nombre En su Nombre En su Nombre Y ahora Ya vimos Pero yo Encuentro Aquí Un detalle La Virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo Y su Nombre Será Emanuel Y la Virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo Y llamará Su Nombre Jesús Santo Dios En el Nombre De Emanuel En el Nombre De Jesús En que Nombre Vamos A pedir Y porque No de Emanuel Dice Aquí Y dará A luz Un hijo Y llamará Su Nombre Emanuel Y dará Y dará A luz Un hijo Y llamará Su Nombre Jesús Entonces Si 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 yo Pido Salvación En nombre De quien Y si no Pido Salvación Pido Otra Cosa Está 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 Tremendo Mira Blanquita Dicen Que tú Y yo Es que está Tremendo Es que la Tradición Nos ha Enseñado Que pidamos En el Nombre De Jesús Y Y Donde Dice Que yo Pida Aquí En el Nombre De Jesús Y Todo lo Que Pida Es En Mi Nombre Pero Que Nombre Si aquí Dice Que se Llama Emanuel Y aquí Dice Que se Llama Jesús Y aquí Dice Que se Llama Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De Paz Entonces En Que Nombre En El Nombre Del Que No Sé En El Nombre Del Que No Conozco En El Nombre Del Que No Se me ha sido Revelado Así Puedo Pedir En El Nombre Como Se Te Ha sido Revelado Me Parece Es que si Tiene Que Haber Una Revelación Ya puse El ejemplo Cuantos Saben Que Jesucristo Es Dios Y A Cuantos Se Les Ha Revelado Como Dios Y Yo Pudiera Bajarme Y Preguntar Cómo Fue Esa Revelación Cómo En qué Momento Se Te Reveló Que Él Es Dios Ah Porque Dice La Escritura Pero Eso Es Conocimiento Eso Es Saberlo Aparte Que Me Sea Revelado Por ejemplo Cuántos Saben Juan 3 16 A Ver A ver Quienes Saben Juan 3 16 Díganmelo De memoria Solo Faltó Que Dijera Óigame Juan 3 16 Usted Se Lo Sabe De memoria Y No Todo Solamente Los De Este Lado También Ustedes Ah Bueno Porque Ustedes No Los Oí Pero Cuántos Tenemos La Revelación De Juan 3 16 El Que Tiene La Revelación De Juan 3 16 Hermanos Número Uno Se Siente Amado Número Dos Se Sabe Salvado Eh Si o No Y no Y no De repente Ahí andamos Peleando Porque No Nos Sentimos Amados Me Voy De Esta Iglesia ¿Por qué Te vas Hermano? Es que No Hay Amor Y ¿Por qué No Hay Amor? Porque Tú No Das Amor Entonces Hermanitos Sigamos Avanzando Pero es que Ahorita no hemos Llegado a nada Yo lo sé Entonces Dice Voy Es que Yo Es que Yo Es que Yo ya lo Entendí Le puedo decir Que tengo La Revelación Y estoy Rogándole al Señor Que me permita Trasladárselo a usted Y su mente Su corazón Se ha abierto Y usted pueda Quedarse con esta Revelación Lo único que sé Que a mí me va a funcionar De las mil maravillas Pero No quiero ser egoísta Que con lo que Encontré Y Y Y Y recibí Me quede con ello Le tengo que dar a usted Entonces Dice Y dará Dará a luz un hijo Y llamará a su nombre Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Pero luego dice Versículo 22 Y todo Esto Aconteció Para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Por medio Por Lo dicho por el Señor Por medio del profeta Cuando dijo He aquí Una virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará a su nombre Emanuel Emanuel Que traducido es Dios con nosotros Esto ya nos vino A confundir más O nos vino A abrir una brecha Más Más grande Dice Y llamará a su nombre Jesús Siguiente Pero esto es Para que se cumpla Que es Emanuel ¿Sí o no? Dice Y dará a luz Un hijo Verso 21 Y llamará a su nombre Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Verso 22 Y todo Esto Aconteció ¿Qué cosa? ¿Qué cosa Aconteció? Que nació Jesús Y todo esto Aconteció Para que se cumpliese Lo dicho Por el Señor Por medio Del profeta Cuando dijo He aquí Una virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Que traducido Es Dios Con nosotros Cuando digo Una cosa Digo otra ¿Qué dice usted Esto? Hermana Ruth Madre Dice que Nació Jesús Para que se cumpliera Lo que dijo El profeta Que nacería Emanuel Entonces Jesús Emanuel No Es que la verdad Está complicado La verdad Está complicado Pero dichoso El pueblo Que Dios Le da Revelación Porque esta noche Puede hacer Que no comprendamos Mucho O no comprendamos Nada Pero vamos a salir Diciendo Pero como nos gozamos No Si vamos a Es que Le voy a enseñar Algo El día viernes Le voy a enseñar Del señorío De este nombre Está tremendo La verdad Está tremendo Yo estoy Yo estoy Fascinado Estoy maravillado Con el tema Entonces Ya encuentro Mire usted Dice Y de hacer discípulos Bautizándonos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el nombre Del Hijo Y todo lo que pidieres En mi nombre Yo lo haré Y todo lo que pidieres Al Padre Él los dará Hermano Y entonces Ya estoy teniendo Un acercamiento Por lo pronto Ya sé que puede ser Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Que puede ser Emanuel Y que puede ser Jesús Ahora Si nos acercáramos Al Padre Y dijéramos Padre Te pido En el nombre Del admirable Consejero Sería válido Si o no Te pido En el nombre Del Padre eterno Y Dios fuerte Sería válido Si o no Te pido En el nombre Del príncipe De paz Príncipe de paz Si Los otros no ¿Qué dijo? Padre Ya me arrepentí De meterme En Honduras ¿Y cuál es el nombre? ¿Qué es sobre todo Nombre? ¿Cómo dices? Voy a bajar Permíteme Permíteme Vamos a ver Tu nombre Tu nombre es Admirable Tu nombre es Consejero Tu nombre es Dios Todopoderoso Cristo 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 Tu nombre es Admirable Tu nombre es Consejero Tu nombre es Dios Todopoderoso Cristo Cristo Padre 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 Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ya le di muchas claves. Es que aquí ya me entró la duda porque buscando Emanuel y ya buscando en la Estrón, dice, bueno, significa con nosotros está Dios, pero Emanuel es el nombre típico del hijo de Isaías, del Emanuel que estamos hablando de este texto. ¿El hijo de Isaías es el hijo de Dios? Ah, pues así dice aquí. Alguien dijo, bueno, yo solamente sé que no sé nada. El nombre de Dios es indivisible. El Padre es único, es santo, Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu santo. ¿Estamos? Entonces, hermano, nosotros tenemos que indagar, que investigar y que descubrir esto, amando a Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Usted quiere comprender esto? Tiene que amar a Dios. ¿Usted quiere comprender esto? Tiene que clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré o te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y una de ellas es el nombre del Hijo. Una de ellas es el nombre del Hijo. Pero usted quiere y yo quiero, pero puede ser que no clamamos. Queremos y puede ser que no amamos. Porque, ¿cómo sabemos que alguien ama a Dios? ¿Cómo sabemos que alguien ama a Dios? ¿Cómo? No, la Biblia dice, el que me ama, mis mandamientos guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Pero hay un parámetro, hermano, que tiene que ver con la iglesia. El que dice que ama a Dios, que ame también a su hermano. Santo. ¿Cómo sé que amo a Dios? Porque amo a mi hermano. Si no amo a mi hermano, definitivamente que no amo a Dios. Pero, pero algo tenemos que, algo tenemos que recibir de revelación esta noche. Pero usted ya sabe que tiene que amar, tiene que clamar. Y todo esto aconteció para que se cumpliera. Emanuel, Hechos 4.17. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de quien. A ver, a ver, a ver, aquí, aquí, aquí ya vamos un poquito más claro. Ya nos hicimos un poco bolas y chibolas y todo en el principio. Pero ahora aquí, aquí nos da un luzazo, hermanos, tremendo. Porque dice, les intimaron para que no hablen de aquí en adelante, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ahí no dice que nombre es, pero abajo sí. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces dice, dice aquí este versículo, óyame por favor, dice aquí el versículo. Ustedes ya saben que yo soy Emanuel, estoy con ustedes, soy el Dios que está con ustedes. Digo, también por favor, hermano. Si no le estoy diciendo que el diablo está con usted, le estoy diciendo que Dios está con usted. Dice el Señor, ustedes ya saben que yo soy Emanuel, el Dios que está con ustedes. El Dios que está con ustedes. Ese es Emanuel. Entonces, el nombre Emanuel me va a servir. Y me va a ser revelado para saber quién está conmigo. Yo no puedo llegar y decir, en el nombre de Emanuel. No, el nombre de Emanuel me es revelado para que yo sepa quién está conmigo. Y que nunca me va a dejar. Y que nunca me va a abandonar. Y aun cuando me equivoque, me va a levantar. Y aun cuando te equivoques, te enfermes, te tropieces. Él te va a ayudar, te va a levantar, te va a sanar. Porque es Emanuel en tu vida. Él es Emanuel en tu vida. Diga conmigo, Él es Emanuel en mi vida. ¿Qué estás diciendo? Él es el Dios que está conmigo. Él es el Dios que está conmigo. Y si vienen los toros de Bazán. Si vienen los demonios. Si viene el diablo. Viene el brujo. Viene tu enemigo. Viene tu perseguidor. Viene el que te quiere destruir, matar. Cuidadito porque contigo está Emanuel. ¿Me estoy explicando? Admirable, consejero, Padre, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es el nombre del Dios trino. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo indivisible. Un solo Dios. Con ese nombre se me revela. Un solo Dios en tres personas. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Ahí está la Trinidad. Si me estoy explicando. Pero ahora aquí dice. Óigame. Ustedes van a enseñar. Y ustedes van a predicar. Y ustedes van a amonestar. Y ustedes van a ir. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Pero usted dijo hermano. Que Jesús no es el nombre de Jesús. Sino el nombre que tiene Jesús. Pero ese nombre que tiene Jesús. Ahora no lo sabemos. Ni lo sabremos en este tiempo. Por más que clamemos. Digamos. Padre por favor. Revelame. ¿Cuál es el nombre de Jesús? No. Porque este se va a saber. Ahorita regreso. Se va a saber hasta aquí. Cuando se presenten los vencedores. Al vencedor. Al vencedor. No al que. No al que lo dominaron. No al que quedó tirado. No al que quedó postrado. No al que apostató. No al que se. Al que negó la fe. No al que se retiró. Al vencedor. Le haré una columna. En el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él. El nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. Que desciende del cielo de mi Dios. Y. 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 Mi nombre. Nombre. Nuevo. Ahí ya no lo vamos a conocer como Jesús. Sino que vamos a saber. El nombre que tiene Jesús. Pero es hasta ahí. Para los vencedores. ¿Quiénes van a saber. Cuál es el nombre de Jesús? Los vencedores. Pero es hasta ahí. Antes no. Padre. ¿Cuál es el nombre? No. A nosotros en este tiempo. Nos toca presentarnos. En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre nos vamos a presentar? Jesús. Pero ¿cuál es el nombre de Jesús? Ese nombre está reservado. Para los vencedores. ¿Y cuántos de nosotros iremos a conocer ese nombre? Sí. ¿Usted va a ser vencedor o no? Sí. Entonces usted tiene que empezar a vencer ahorita lo que tiene enfrente. Y a veces se tiene que hacer esfuerzos titánicos. ¿De veras? Entras en unas batallas. En unas cosas. Y te levantas con la victoria. Oigan. ¿Ciervo? Entonces este nombre. Entonces dejemos claro. Jesús. Emanuel es Dios con nosotros. Los otros cinco nombres es para identificar la Trinidad con nosotros. La revelación de la Trinidad. Pero el nombre de Jesús. Y todavía le voy a mostrar otro nombre. Que nos es revelado para este tiempo. Bueno se lo voy a adelantar. El nombre de Jesús. Nos es revelado en este tiempo. Para algunas cosas. Y el nombre de Jesucristo. Nos es revelado en este tiempo. Para otras cosas. Hay momentos en que yo debo usar el nombre de Jesús. Y hay momentos en el que yo debo usar el nombre de Jesucristo. Ahorita se lo voy a mostrar con la palabra. Entonces aquí hermano. Escúcheme por favor. Que no hablen más en ese nombre. Ahí nos quedamos ¿verdad? ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. ¿Cuál es el nombre de Jesús? El que va a ser revelado a los vencedores. Ahora no va a ser revelado ese nombre. Porque ese nombre. Va a ser entregado. A Jesús. Hasta en ese tiempo. ¿Ves? Mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. ¿Cuál será ese nombre nuevo? También nosotros vamos a tener un nombre nuevo. Que se nos va a entregar en una piedrecita blanca. Y nadie va a conocer el nombre. Sino solamente el que lo recibe. ¿Cómo me iría a llamar yo? ¿Cómo te irás a llamar tú? ¿Cómo te irás a llamar? Tengo mis sospechas. Que el nombre que nos van a dar. Es el mismo del hijo. Es el mismo del hijo. El hijo recibe un nombre en secreto. Su nombre nuevo. Pero nosotros recibimos un nombre en secreto. En una piedrecita. ¿Y cuál es tu nombre? Yo creo que no nos vamos a llamar. Pedro, Miguel, Gerardo. No, no. Vamos a tener el mismo nombre del hijo. Porque hermanos amados. Nos vamos a meter en él. Y nos vamos a casar con él. Y vamos a ser uno con él. ¿Ah? Si Génesis, Génesis, hermano, dice que cuando, cuando creó a varón y hembra los creó. Y su nombre fue Adán. El nombre inicial de esta pareja se llamaron Adán. Los dos, Adán. Adán. Entonces, si, si el primer Adán, su esposa se llamaba Adán. El postrero Adán, su esposa se va a llamar como se llame él. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, mire usted, hermano, ¿por qué estos hombres estaban interesados que no se enseñara el nombre de Jesús? ¿Qué cosa querían evitar? ¿Cómo? Querían evitar la salvación. Porque el nombre de Jesús es porque el Señor salvará a su pueblo de sus pecados. Querían evitar la salvación. Hechos 5.40 dice. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos. Allá, allá es un, allá es un relato y aquí dice. Después de azotarlos, o sea, les golpearon y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Miren ustedes, aquí que no los amenazaron primero, luego los intimaron, pero aquí los golpearon, los azotaron. Impidiendo que usaran, ¿qué nombre? Que enseñaran, ¿qué nombre? El nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús trae salvación. ¿Qué cosa trae el nombre de Jesús? Salvación. Trae salvación. Jesucristo, Jesús, el Señor salvará a su pueblo. Eso significa. Entonces, los azotaron, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Salieron de la cárcel y se pararon en la plaza y fueron a predicar. ¿Por qué lo hicieron? Si a ti ya te amenazaron, ya te prohibieron, te amenazaron, te intimidaron, te azotaron, ¿te vuelves a parar en la plaza a predicar? Exactamente. Exactamente. Lo hace el que tiene la revelación, pero el que no tiene la revelación dice, no quiero problemas. Ahora, ¿a usted le da pena predicar el Evangelio? El que le da pena, vergüenza orar en un restaurante, hablarle a su amigo, hablarle a su compañero de escuela, hablarle a su compañero de trabajo, no le ha sido revelado Jesús. Pero el que ya tiene la revelación, no puede callar, no puede cerrar sus labios, está hable y hable y hable de ese nombre Jesús. Y es más, hasta los de su casa le pueden decir, oye, ya me tienes cansado, ya por favor, déjanos en paz. Y él dice, no, y sigue y sigue. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta, tanta este? No. Un sinónimo de insistencia. ¿Cómo? Persistencia, otro. Perseverancia, otro. ¿Cómo? ¿Cuál? Tenacidad. ¿Tú cuál dijiste? Santo. ¿Por qué tanto esmero? ¿Por qué tanta dedicación? ¿Por qué tanta pasión? Eso dijiste. Porque ya se le reveló. Pero el que no se le ha revelado, nada más le dice, sabes qué muchacho, no te metas con mi religión. Respeta mi religión y yo respeto la tuya. ¿Por qué no le hablas? Es que me dijo que yo respete su religión. ¿Alguna vez usted le han dicho que respete la religión? ¿Y qué ha usted hecho? O sea que usted es un irrespetuoso. ¿Cómo? Hechos 8.16 Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice que no había venido el Espíritu Santo, no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo porque solamente habían sido bautizados en agua. Hermano, si alguien bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿está bien o no? Y si alguien bautiza en el nombre de Jesús, ¿está bien o no? No, hay una iglesia que se llama la Iglesia Unitaria, que tiene un pleito encarnizado diciendo que no debemos usar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino solamente Jesús. Y yo entiendo que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Pero si yo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no afecto ni tampoco desvirtuo el nombre de Jesús. Pero si alguien bautiza en el nombre de Jesús, ¿nosotros podríamos censurarlo? ¿Por qué unos bautizaron en el nombre de Jesús y otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Mira usted? El apóstol Pedro es el apóstol a los judíos, a Israel, el apóstol de la circuncisión. La forma que dejó establecida el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo, id y hagan discípulos y bautícenlos. ¿Cómo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso es lo correcto. No vamos a entrar en discusión, pero si alguien bautiza en el nombre de Jesús, a menos de que estuviera bautizando un israelita, un judío. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dijo, cada uno arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús. Jesús, porque ya no les dijo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo, miren judíos, miren israelitas, miren pueblo de Dios, para que ustedes vean que el que desecharon, el que no le creyeron, el que lo rechazaron, el que lo crucificaron, es el que los puede salvar. Por eso ahora se van a bautizar en su nombre. ¿Me estoy explicando? Pero algunos se han equivocado y dicen, no, 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 es que ahora el bautismo es en el nombre de Jesús. No, es como lo dejó establecido Jesucristo. Pero si alguien lo hace en el nombre de Jesús, de todas maneras, sí está bautizado. Pero ya le explico, técnicamente, cuál es la razón. Bueno, entonces, mire usted, hermano, aquí hay que enseñar. Hay que bautizar, hay que publicar, hay que predicar la salvación en el nombre de Jesús. Pero Hechos 9, 27, porque el bautismo también es salvación. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Está hablando de Saulo. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. El cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿En qué nombre habló Pablo? En el nombre de Jesús. Y lo hizo valerosamente, lo hizo con valor, lo hizo con denuedo. ¿Por qué? Porque estaba el nombre de Jesús de por medio. Emanuel, admirable, consejero, todo en el nombre de Jesús. Ay, Padre, ayúdame. Tal vez, los que están aquí están así como pataleando, diciendo, ¿de qué se trata todo eso? Y los de internet, digan, este hombre está pero, súper loco. Pero la verdad no estoy loco. Yo no estoy loco, estoy bien cuerdo. Entonces, mire hermanito. Habló valerosamente, tenía valor. Ay, Padre Salud. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Está explicando el apóstol Pablo. Y está diciendo, yo creía que estaba en lo correcto. Yo creía que hacía bien. Yo creía que eso es lo que agradaba a Dios. Que yo estuviera en contra del nombre de Jesús. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Oiga, Padre bendito, el apóstol Pablo. ¿Quiénes votan porque los matemos y los quememos? Él levantaba su mano. El apóstol Pablo. Que los encarcelamos. Sí, yo mismo los voy a llevar. Él estaba en contra del nombre de Jesús. Por eso a este le pasó lo mismo que a los judíos. A él se le reveló Jesús. Le dijo, ¿por qué me persigues? Y aquellos, ahora se van a bautizar en el nombre del que rechazaron. Pero lo que yo quiero que usted vea, hermano. Que aquí Pablo en sus inicios estaba peleado con el nombre de Jesús. Ahora, aquí dice, para que en el nombre de Jesús, lo que decía mi hermana, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ah, entonces aquí yo ya encuentro dos nombres que nos son revelados para este tiempo, que nos son revelados para esta dispensación, que nos son revelados para esta economía, que nos son revelados ahora para lo que nosotros necesitamos desempeñar. Número uno, el nombre de Jesús, número dos, el nombre de Jesucristo. ¿Será lo mismo decir Jesús que Jesucristo? A ver, ¿es lo mismo decir Jesús que Jesucristo? ¿Si es lo mismo? Eso no es. A ver, le pregunto, ¿qué quiere decir Cristo? ¿Qué quiere decir Cristo? ¿De dónde está usted sacando esas cosas? Dice mi hermana Blanquita que de su Biblia. ¿De qué parte? Entonces no lo está sacando de tu Biblia. ¿En alguna parte de la Biblia dice que Jesús y Jesucristo es lo mismo? Ah. Pero no hermanos, perdónenme, pero no. Cristo es el ungido. Cristo es el enviado. Si alguien oye la palabra de Cristo, o sea el término Cristo puede entender que se refiere al ungido, al Mesías, al enviado. Eso es lo que es Cristo. Entonces cuando dice Jesucristo, a Jesús el ungido, a Jesús el enviado, a Jesús el Mesías. Por eso algunas Biblias traducen el Cristo. No dicen de Cristo, el Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías. Pero me quiero, me quiero centrar en esto. Está el nombre de Jesús, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces hermanos, míreme aquí por favor. Usted sabe que Jesucristo tenía dos, el Señor Jesús tenía dos naturalezas. Para que en el nombre de Jesús humano se doble toda rodilla. Pero en el nombre de Jesucristo, Señor, Dios, se doble toda lengua, confiese a Jesucristo que es el Señor, que es Dios. Entonces Jesucristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Es completamente humano y es completamente divino. Es completamente hombre, es completamente Dios. Amén. ¿Está usted de acuerdo conmigo? No mucho, pero... Entonces ahora yo quisiera que usted vea, dice, primero dice que toda rodilla se va a doblar en el nombre de Jesús. Luego que toda lengua va a confesar el nombre de Jesucristo. Entonces el nombre de Jesucristo tiene algunas especificaciones, tiene algunas direcciones, tiene cosas en las que nosotros vamos a poder decir en el nombre de Jesús o bien vamos a poder decir en el nombre de Jesucristo, dependiendo que voy a hacer. Ahí va, mire usted. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí ya no les dijo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. ¿Y qué dice aquí? Que el nombre de Jesucristo ¿qué es? Señor. ¿Qué cosa es? Señor. Y el nombre de Jesús se nos dijo que era para que se cumpliera la escritura. El Señor salva a su pueblo. Él salvará a su pueblo. Entonces Jesús es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Y entonces resulta que cuando llega Jesús, los israelitas, los judíos lo crucifican. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dijeron, ¿este quién es? Este es el carpintero. Su madre es María, su padre es José y sus hermanos fulano, mengano y perencejo. No puede, no puede ser. Y entonces aquí les dice Pedro, ustedes, miren, este que crucificaron, este que no le creyeron es el Señor Jesucristo. Miren ustedes, porque dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí les está diciendo ahora, bautícense en el nombre de Jesucristo. O sea, le está diciendo confiesen que aquel que ustedes no creían, ahora creen que ese es el Señor. ¿Me estoy explicando o no? Ay Padre bendito, ¿me estoy explicando o no? Padre Santo, ayúdame. Yo les recomiendo que usted vuelva a escuchar la enseñanza unas mil veces. mire usted aquí, está un hombre pidiendo limosna, sígame aquí, está pidiendo limosna, está pidiendo dinero en la hermosa y le dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Usted me dirá, es que Jesús es lo mismo que Jesucristo. Estoy de acuerdo. Como el Padre es lo mismo que el Hijo, pero nada más que tienen sus, sus funciones específicas. Entonces, ahora ya aprendí algo. Que cuando yo le voy a decir a alguien que se levante, ya no le digo en el nombre de Jesús, le digo en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor. Ya no le digo en el nombre del Salvador, le digo en el nombre del Señor. ¿Qué Señor? Jesucristo. Hermano, pero no será que es un juego de palabras. No, Señor. Dice, por ejemplo, veamos el ejemplo en la oración. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dará. ¿Verdad? Ahora pregunto, ¿Jesucristo es el Padre? ¿Sí o no? ¿Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? Pero está en una función de Hijo. Entonces dice, el Padre, para que te dé el Padre, tienes que usar mi nombre en la función de Hijo. Para que tú puedas ver los milagros, tienes que usar mi nombre en la revelación de Señor. Por eso se te tiene que revelar que yo soy Señor, que yo soy el Dios, que yo soy Emanuel. Si tú tienes esa revelación, entonces cuando tú uses mi nombre, va a surgir el milagro, va a surgir la respuesta. Resulta que está, está el paralítico y dice, en el nombre de Jesús levántate, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Yo no estoy diciendo que Jesús no sea Dios, yo no estoy diciendo que Jesús no sea efectivo, no, no, es, es el Salvador, pero para esa función se necesita usar la fórmula Jesucristo, nombre Jesucristo. Ahora le digo al paralítico, levántate en el nombre de Jesucristo. Aquí está, aquí está, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo. Dígame, ¿qué tenía este hombre? Perdón, ¿qué tenía? No, no, no. Pedro, ¿qué cosa tenía? No. ¿Perdón? No. ¿No tengo oro? ¿No tengo plata? Usted ya lo relacionó con la piñata, no señor. ¿Qué cosa tenía? ¿Tenía? A ver, a ver, a ver, Eugenia, ¿qué cosa tenía? Tenía la revelación, tenía la revelación de Jesucristo. El que tiene la revelación de Jesús va a ir a salvar. El que tiene la revelación de Jesucristo va a ir a sanar. Por eso yo le pregunto si aquí salimos con conocimiento de Jesús y de Jesucristo si nos ayuda pero necesitamos la revelación que se nos haga vida que lo tengamos pero metido hasta los tuétanos que Jesús es el Señor que Jesucristo es el Señor en el nombre de Jesucristo en el nombre de esa revelación que tengo en el nombre de eso que se me dio levántate levántate en el nombre de Jesucristo Hechos 4 10 sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret porque ya no se dice nada más el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano ¿por qué se sanó? entonces hermano usted tal vez hasta algún ministro algún pastor me diga no, no, no puede ser esto está equivocado no es así y puede seguir haciéndolo en el nombre de Jesús lo cual es Jesús ya le dije que es Dios Señor Jesús es Dios mi respeto para mi padre hermoso pero él nos dice y nos está enseñando para que tú veas las sanidades para que tú veas las respuestas si tú quieres salvación el nombre de Jesús pero si tú quieres sanidades tú quieres liberaciones tú quieres manifestaciones es en el nombre del Señor ¿cuál es el nombre del Señor? Jesucristo entonces cuando yo recibí esto digo en el nombre de Jesús en algunas oraciones pero en el nombre de Jesucristo para otras ¿sí? amén entonces mire Jesucristo aquí trajo una sanidad pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres ¿qué cosa predicaba ¿qué cosa predicaba Felipe? no señor mire predicaba el reino de Dios el evangelio y el reino de Dios pero también decía pero les tengo que decir que aquel Jesús que murió es Dios por eso dijo Jesucristo ya lo canse usted creo voy a dejarlo voy a dejarlo hasta aquí porque el viernes lo voy a continuar y si tiene alguna preguntita lo vamos a resolver ahorita con la ayuda del Señor mire usted Hechos 16 18 aquella mujer adivina aquella mujer que tiene un espíritu de adivinación está diciendo estos son siervos del Dios altísimo a Eloís y entonces dice y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo se volvió y le dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora entonces yo en lo personal para para reprender demonios para liberar la gente lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo para orar por sanidad para orar por necesidades de la gente lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo para 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 desatar al pueblo para para ver las vidas transformadas y cambiadas lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo porque el nombre de Jesucristo hermano es el nombre del Señor pero cuando yo quiera que la gente se salve que la gente conozca a Cristo que la gente se arrepienta yo voy a usar el nombre de Jesús vamos a suponer que ahora te dicen hermano será que puede usted orar porque tiene un tumor como le vas a decir en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo que está endemoniado que como le vas a decir en el nombre de Jesucristo te ordeno te mando que salgas aleluya cuantos dan gloria a Dios te ordeno te mando que salgas en el nombre de Jesucristo entonces hermano el nombre de Manuel es para que yo sepa que Dios está conmigo el nombre de admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz es para que yo encuentre a la trinidad en un solo Dios el nombre de Jesús es para salvación y el nombre de Jesucristo es para sanidad liberación restauración ese es el nombre de Jesucristo y el nombre que está escondido de Jesús ese lo voy a saber hasta que yo me presente como vencedor estamos claros pero me queda pendiente que quiero mostrarle el señorío de este nombre el señorío de este nombre pero hermanos amados si Dios permite y nos concede el Señor su venia el día viernes no se pierda el próximo y emocionante capítulo de esta serie amén habrá alguna preguntita que a que hora nos vamos al ratito pregunto hay alguna preguntita si allá está mi hermano angelito si me pueden ayudar este con un con un micrófono amado apóstol si para sanidad y liberación es el nombre de Jesucristo y para salvación y las buenas nuevas es el nombre de Jesús como como se refiere la iglesia amada a su esposo o sea a su amado como se refiere ella a él a Jesús mi amado Jesucristo mi amado Jesús yo sé que es él es Dios pero no hay ninguna diferencia ahí porque hablamos de amores tu nombre es admirable tu nombre es consejero tu nombre es Dios todopoderoso Cristo Cristo si yo le digo si yo le digo admirable consejero papayito mi amor mi Jesús mi Rey mi Jesucristo ese es otro cantar ese es otro rollo esas cuestiones de amores le puedo llamar Jesús le puedo llamar Jesucristo le puedo llamar Cristo le puedo llamar mi vida mi amor mi Rey mi admirable mi consejero mi príncipe de paz esa es una función de amores cualquier nombre a ti te pueden decir este mi vida mi amor no se como te diga la susodicha que no lo veo por acá bombón te dice tantísimo Dios o o está ciega o que le pasó les voy a contar una historia miren miren hermano porque a veces uno se lo cree como te dice mi bombón mi papito mi amor y un día este le dije a un hermano oye hermano fíjate que perdí tu número de teléfono ay no me lo sé hermanos ah pero pero traigo el teléfono a mi esposa aquí lo voy a buscar me ha de tener registrado ella papito papito no aparece papito a ver mi amor tampoco aparece tu amor gordito tampoco gordito como me tendrá entonces juan carlos juan carlos aparecía ahí miren usted pero hermano amado él pensó que iba a aparecer ahí papito mi amor mi bombón como dice aquel y resulta que lo encontramos con el nombre de juan carlos a ti como te dicen hermano mira como te tienes en el teléfono tu amada como lo tienes yo le pongo le pongo le pongo ahí en el carro conecto el teléfono y le pongo el bluetooth digo llamar a mi amor le doy el mensaje y me responde el carro llamando a mi amor amor de veras sabe usted porque me responde llamando a mi amor amor porque en mi teléfono aparece mi amor amor llamando a mi amor amor y tú y tú como te dicen por cierto como me tenés tú ciervos entonces como te dice hermano angelito santo te dice bueno entonces en cuestión de amores te puedes referir al Señor Jesucristo con la expresión que te acomoda amén como dice cantar ese hermano ahí va como dice mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos racimo de flores de aleña en las viñas de egandi es para mí mi amado mire usted mire usted que lindo es la la amada hablándole al amado y el Señor contesta he aquí tú eres mi hermosa amiga mía he aquí eres bella tus ojos son como palomas he aquí que tú eres hermoso amado mío y dulce nuestro lecho es de flores aleluya como no mire usted que esta mujer reconoce y elogia al Rey y el Rey le contesta y le dice mi amada es y entonces dice nuestro lecho es de exuberante verdor tengo una duda tengo una duda me pude explicar esta noche con ustedes o más o menos más o menos mire no es que no me haya podido explicar es que usted no me entendió dale un aplauso al señor hermano sabía usted que no es lo mismo decir me están entendiendo que decir me estoy explicando si pregunto me están entendiendo que estoy haciendo los estoy ofendiendo diciendo ustedes de plano no entienden son entendibles tienen deficiencias de entendimiento por eso uno tiene que preguntar me estoy explicando me estoy dando a entender me estoy me estoy haciendo entender o sea refiriéndome a mi primera persona ahora yo le pregunto me pude explicar me pude dar a entender y de verdad me hermano alguna otra preguntita si a ver blanquito ahorita te va el micrófono a ver bueno hay dos en realidad la primera está aplicada aquí en la biblia en donde dice mateo 21 21 9 y dice bendito el que viene en el nombre del señor y entonces nosotros podríamos podría ser que pudiéramos pedir así en el nombre del señor porque el señor es jesús el señor es dios el señor es el espíritu santo si si blanquita pero cuando se refiere ahí bendito el que viene en el nombre del señor se está refiriendo al hijo así para salvación en el nombre de jesús para 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 anunciar las buenas nuevas la gran comisión en el nombre de jesús para para otros eventos y que se revela como el nombre del señor donde se requiere que él se manifieste como dios es en el nombre de jesucristo pero cuando dice bendito el que viene en el nombre del señor el que viene en el nombre de jesús el que viene en el nombre de jesucristo el señor se refiere al señor sí porque es lo que voy a tocar el viernes el señorío de ese nombre aleluya y la otra pregunta esto iba en el sentido de que cuál sería el motivo o la razón por la cual el señor tiene muchos nombres y para diferentes aplicaciones por ejemplo Jehová Yiré o Yave Yiré Jehová Rafa Jehová Nisi tiene infinidad de nombres y entonces de acuerdo al nombre es la función de acuerdo al nombre es como yo voy a orar de acuerdo a la función por ejemplo si yo digo Jehová es mi proveedor yo voy a decir señor Yave Yiré proveeme dame abundancia o sea ese nombre lo voy a usar lo voy a poder usar o no exactamente mira 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 Blanquita tu pregunta y aportación realmente me viene a dar me viene a dar mucha luz y me viene a dar más más peso y más seguridad en lo que estoy diciendo porque dije que dependiendo la función voy a usar el nombre Jesucristo o el nombre Jesús pero lo que tú estás diciendo por ejemplo si yo estoy necesitado de paz yo digo Jehová Shalom si estoy necesitado de sanidad Jehová Rafa o Rafec si yo estoy necesitado de provisión Jehová Yiré si yo estoy necesitado de pastor Jehová Raá si yo estoy necesitado este de protección Jehová Nisi si yo estoy necesitado de X tiene muchos nombres entonces en base a ese nombre yo voy a recibir mi auxilio Jehová es mi proveedor Jehová es Yiré Jehová es mi sanador Jehová es Rafa Jehová es mi pastor Jehová es Raá dependiendo la necesidad y la aplicación que yo requiera en mi vida ese es el nombre de Dios que se va a manifestar en mi lo mismo el nombre Jesucristo para echar demonios para hacer que se sane el paralítico se levante el muerto se resucite se camine el cojo hermano el nombre de Jesucristo para que la gente se salve para que la gente conozca a Cristo para que la gente salga de la oscuridad de las tinieblas a la luz admirable en el nombre de Jesús dependiendo la necesidad Gloria a Dios y bueno ya en cuanto a a lo que mencionaba este apóstol no me quedó muy claro en cuanto a a lo que decía de de Emanuel Dios con nosotros y y Jesús o sea sí ya entiendo que ahorita la aplicación en Jesús y este Jesucristo pero en cuanto a Emanuel Emanuel queda como como cuando yo digo yo me llamo Blanca Estela pero me llama mi nombre es Blanca y el segundo nada más es como el nombre que ya está digamos establecido en mi acta pero no tiene un uso tangible de que yo diga Emanuel este en el nombre de Emanuel te vas o así no no el nombre de Emanuel no es para ninguna manifestación externa es para para mí para que yo sepa que Dios está conmigo sólo para mí para mí eso Emanuel Emanuel Dios está conmigo y le puedo hacer frente a lo que se venga en frente a lo que se me ponga en frente porque Dios está conmigo Amén Mi pregunta es hay cristianos bueno en el momento que reciben al Señor Jesús son salvos pero puede pasar mucho tiempo y a esa persona todavía no le es revelado al Señor Jesucristo los cambios se empiezan a dar desde que aceptan a Jesucristo o hasta que le es os hará libres tiene que haber un conocimiento mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento mi pueblo es llevado cautivo porque no tuvo discernimiento entonces la carencia de conocimiento la carencia de revelación puede hacer que la gente sea cautiva viva en miseria viva en dolor viva en esclavitud por falta de conocimiento por falta de revelación por falta de sabiduría por falta de inteligencia entonces si es salvo su nombre lo escribieron pero tiene por eso tiene que ser discipulado para que se abra su mente para que venga la revelación por eso tiene que tener la vida de la iglesia para que para que entonces pueda escuchar las cosas que ojo no vio ni oído escuchó ni han subido al corazón del hombre pero es ahí por eso por eso que aquel que le robaron el samaritano que lo levantó dice que había un hombre que lo golpearon lo dejaron y llegó un samaritano y lo levantó lo subió a su calvalgadura y no lo llevó a su casa lo llevó al mesón lo llevó a la iglesia porque porque la iglesia iba a ser su restauración amén apóstol apóstol dios le bendiga este tengo una duda yo tengo muchas por ejemplo cuando se habla de dios sabemos que dios es uno pero en trinidad es padre hijo y espíritu santo entonces lo que decía usted hace un momento que cada uno ejerce una función por ejemplo el padre el hijo y el espíritu santo entonces mi duda es por ejemplo en el nombre del señor jesucristo se activan los tres en uno solo por eso es este que se utiliza el nombre de jesucristo para sanidad y para echar este fuera demonios no sé si 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 te entiendo perfectamente bien cuando estás diciendo el nombre de jesucristo es el nombre del señor que señor el padre el hijo y el espíritu santo amén ya no hay gracias a dios póngase de pie un momento hermano aleluya fíjese hermano que hace muchos años escuchábamos a un apóstol que ya partió la presencia del señor él se llamaba Otoniel Ríos y a veces daba temas con una profunda revelación y nosotros empezando en los caminos del señor escuchábamos las cosas sentíamos la unción sentíamos el ambiente lleno de la unción lleno de lleno de dios pero salíamos conversando con los que estábamos más o menos en el mismo nivel y decíamos como viste y decía el otro no entendí nada y tú tampoco pero como nos gozamos porque nos habíamos gozado por la unción por el fluir por la atmósfera y a veces nos quedaron lagunas el señor dijo oye mi hermano si alguno no comprendió lo que acabo de decir el señor le dijo a los discípulos lo que ahora hago no lo entendéis pero lo entenderéis después si algo no comprendió de lo que yo dije esta noche no lo deseche no murmure no diga esto ha de ser herejía esto no de plano que no ha de ser no lo va a entender después lo va a entender después hoy solamente agradezcale a dios y empiece a tener una vida de amor de clamor porque a través de ello viene la revelación cosas que ojo no vio ni oído escuchó ni han subido al corazón del hombre son las que dios tiene preparadas para los que le aman clama a mi y yo te responderé y te enseñaré te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clamemos amemos y va a venir revelación va a venir revelación y tal vez estemos hablando cosas que en otros lugares no se oyen cosas que nunca hemos escuchado pero cosas que verdaderamente vienen del cielo vienen de dios yo te invito de verdad hermano a que empieces una vida de clamor a que empieces una vida de un amor profundo hacia dios un amor profundo hacia dios tu vida va a ser transformada no para que presuma la revelación no para que te vanagloríes por la revelación sino que la revelación lo primero que va a ser es transformar tu corazón es transformar tu mente es darte un mayor entendimiento una mayor comprensión no solamente del evangelio sino de la vida misma yo quiero pedirte que cierres tus ojos y le digas ahí al Señor revelate a mi vida revelate a mi vida Padre abre mis ojos abre mis ojos Señor revelate quiero verte alúmbrame alúmbrame Señor abre mi mente abre mi corazón permite Padre que pueda comprender el misterio de tu nombre que pueda comprender el misterio de tu nombre Señor oh en el nombre de Jesús habla un momentito hermano tal vez no necesites en esta noche clamar pero pero no puedes distraerte dile Señor yo quiero conocerte yo quiero que abras mi mente que abras mi corazón que me alumbres que 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 me me rebeles que me corras el velo y yo pueda ver que yo pueda ver Señor quiero ver tu gloria quiero ver tu poder pero quiero conocer tu nombre quiero conocer tu nombre quiero conocer tu nombre quiero quiero tener la revelación de tu nombre la revelación de tu nombre Señor quiero la revelación de tu nombre oh si Cristo amado si Señor Jesús admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz tú eres tú eres Emanuel tú eres el Dios con nosotros levanta tus manos un momento hermano y déjame decirte ahí con tus manos levantadas que no estás solo no estás sola Emanuel está contigo el Dios todopoderoso el Dios fuerte el Dios que tiene la capacidad de abrir las puertas de hacer caminos está contigo pero ahora en tu boca está su nombre está el nombre de Jesús en tu boca está el nombre de Jesucristo en tu boca en tu boca tienes el poder en tu boca tienes la vida en tu boca está la autoridad yo quiero pedirte esta noche hermano que tú hables en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesucristo y desates y liberes y abras puertas y despejes caminos de tal manera que tú tengas acceso libre que tú puedas avanzar que tú puedas crecer que tú puedas desarrollarte que tú puedas triunfar que tú puedas ser un vencedor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo háblale a tu matrimonio háblale a tu salud háblale a tu trabajo háblale a tu vida háblale a tu alma háblale háblale a tus órganos háblale a tu cuerpo háblale a las circunstancias en el nombre de Jesucristo háblale 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 ahora pronuncia su nombre pronuncia su nombre pronuncia su nombre pronuncia su nombre el nombre de Jesús el nombre de Jesucristo dile a los demonios que les ordenas que les mandas que se vayan les ordeno en el nombre de Jesucristo dile a la enfermedad en el nombre de Jesucristo a la pobreza a la escasez al problema levanta tu voz hermano en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús hazlo es tu momento para que lo hagas el nombre de Jesucristo es el nombre del Señor el nombre de Jesús es el nombre del Salvador pide salvación para tu casa pide salvación para los tuyos en el nombre de Jesús pide liberación en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo todo estorbo toda enfermedad toda dolencia toda carencia toda atadura se va se rompe en el nombre de Jesucristo y ahora iglesia recibes el poder de Dios el bautismo de Dios los dones de Dios en el nombre de Jesucristo pero viene la salvación para tu casa viene la salvación para los tuyos en el nombre de Jesús 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 un momentito más un momentito más de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo 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 Cristo Jesucristo 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 Padre, 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 Padre. Tu nombre es admirable, tu nombre es admirable. Tu nombre es consejero, tu nombre es Dios todopoderoso. Tu nombre es, tu nombre es admirable. Tu nombre es consejero, tu nombre es consejero, tu nombre es Dios todopoderoso. Padre, Padre, Padre. Padre, Padre, Padre. Dile, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Cristo, 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 Cristo.